Solo olvidé de otra vez el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto, y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy, ya lo veo en mi cama, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Hoy, ya lo veo en mi cama.